El otro día me encontré ese celular en el fondo del mar y prometí no descansar hasta encontrar al dueño Se veía en muy buen estado así que al regresar a casa intenté cargarlo pero no encendió Fui a buscar a alguien que me ayudara a repararlo pero en todos los lugares me decían que estaba muy viejo el celular y no podían ayudarme Estuve a punto de rendirme hasta que por fin encontré a alguien que me ayudaría y nos pusimos manos a la obra Comenzamos abriendo el celular y no se imaginan cómo estaba Mírenlo más de cerca, lucía muy mal y tenía mucha arena por dentro Además ni les cuento cómo olía pero eso no nos detendría para repararlo y encontrar a su dueño Like para mandarnos buenas vibras y que el celular funcione Encontramos que la batería ya no servía, miren cómo estaba Habían visto un iPhone sin batería, bueno, así se ve Tampoco la pantalla funcionaba ya Lo único que podríamos rescatar del celular es el disco duro para recuperar la información pero valía muchísimo dinero Supongo que no encontrará a su dueño nunca, me rindo Mentira, ya pagué el dinero, me lo entregan en una semana